En el video de hoy pasaremos Minecraft pero en un bloque de agua Si rompemos este bloque obtendremos objetos de agua super especiales Como una pistola de agua, globos llenos de agua y hasta clones míos de agua Pero no todo será tan fácil, pues tendremos que enfrentar muchos enemigos especiales Explorar estructuras acuáticas y salvar el ente de la dracona de agua Si te gustan estos videos, quiero que tomes agua Bueno, o sea, sí, toma agua, pero bueno Quiero ver 100.000 likes para más videos como estos de un bloque Comenta la palabra agua y suscríbete para llegar a los 5 millones Bienvenidos El día de hoy les traigo un reto muy mojado porque estamos en un bloque de agua Y sí, está mojado, gracias por preguntar De hecho, siéntanos aquí mojaditos Estamos todos pegados y mojados, amigo Pero antes que nada, quiero decirles que tenemos una barra ahí abajo Que pueden ver, son unas bolitas Que es nuestra barra de hidratación Y necesitamos estar tomando agua constantemente Si no nos vamos a morir Y no, no podemos tomar Uy, ya nos bajó una bolita Nos sacó de abajo, no, ok Vale, si no tomamos agua nos vamos a morir Y no podemos tomar esta agua porque tiene que ser agua purificada, hermano Así que vete a saber dónde sacaremos botellitas De las axilas del viejo No, qué asco, hermano, qué asco Y además tenemos una barra ahí arriba que es nuestro progreso Así que irá subiendo mediante más veces rompamos el bloque Así que llegaron los honores, hermano Vamos a ver ¡Oh, qué perro! ¿Cuántos bloques? ¿Cuántos bloques? Consiguió un bloque Ahí está Por fin el bloque Bueno Ok, ya tenemos al mes Quítate, Dani No me dejes por el bloque Gracias, hermano Vale, con mucho cuidado Ahí está Perfecto Y un bloque de obsidiana Ok, tenemos Fíjate, conseguí Consiguió una botella de agua, hermano ¡Ah, que te da vinito a agua! ¡No, pero! ¡Mira, Pancras! Ya tenemos botellas de agua ¡Agua! ¡Oh, perro! Me la puedo tomar, hermano Tengo sed, tengo sed Dame agua No, no, ni madre Esta botella es mía, bro Yo no te voy a dar ni madre Por cierto, toma Te quiero Ok, la botella ¡No, la botella! Pero mira, también conseguí como esta cosa rara Creo que es un bloque No, mira, sí es un bloque de agua, güey Y este ¡Ay, no, no, no! Te caes, te caes No lo puedo pisar, güey Te lo pongo aquí Este también nos da cosas ¡Rompelo, rompelo! Ah, bueno, nos sigue para subir, hermano Sin... No sé Bueno, se cayó Ok, lo que aprendí es que... ¡Oh, mira! Tenemos un porcentajito allá arriba, güey Un puntito Pero bueno Aprendí que con la botella de agua Si le das clic derecho al agua Puedes tomártela Tienes compartir botella, hermano ¿Tienes sed? ¿O te dejo morir de sed? No, por favor, por favor Y le tomas de cascarito O sea, que no toquen tus labios la botella Ni no le pongas con tu lengua y todo A ver, otro poquito más Te quedo un poquito ¡Ahí está! Gracias, tazazala, pásamela ¡No, no, 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 no! ¡El viejito quiere, el viejito quiere! ¡No, pero tampoco! ¡Es un estrés! Es malo compartir mucho ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco! ¡El beso de tres, hermano! Y sigue tomando ¡Qué asco compartir tanta botella! Y ahora me lo das bueno Ya que esto cuenta como un beso, ¿no? Vale, necesitamos organizarnos, chicos Cada rato nos van a ir consiguiendo objetos Y cositas random Hay que tener cuidado Porque nos pueden salir cosas peligrosas, ¿eh? Te aviso Ok, con mucho cuidado ¿Como qué? ¿Un tiburón? No sé, la verdad es que no tengo idea Solo sé que pueden salir cosas malas, cosas buenas Vale, a ver, sé que sí ¡Hola! ¡Hola, hermano! ¡What the fuck! ¡Ay, hermano! ¡Acabo de conseguir un pico! ¡Qué buena suerte! ¿Es un pico de agua? A ver, ¿te hace algo? Sí, me tira Ah, bueno, al menos tenemos un pico ahora ¿Esto nos puede servir para conseguir este... Minerales? ¿Puede picar obsidiana? Yo estoy seguro que así va a poder, amigo Sí, ya pasaron seis minutos ¡Cállate! No tienes un cronómetro, mentiroso Ya me estoy aburrido Ya casi se rompe ¡Sí! ¡No! Bueno, se cayó ¿Se logró? No, bueno Vale, hay que seguir picando Pero hay que tener mucho cuidado De que salga algo malo, hermano Porque sí, te pueden salir cosas extrañas O cosas buenas como este piquito de agua ¡Oh, de hecho, espérate! Si yo hago con bloques de agua esto ¡Oh, sí, hermano! Miren esto que tengo aquí ¡Oh! ¿Esto que tengo aquí? Sí, con bloques de agua Puedes captar cosas de agua Y de hecho, si conseguimos palos de agua Puedo hacer más cosas con agua ¿Vale? ¡Este cuidado! ¡Uy, un pescadito! Vale, ok, seguimos rompiendo ¡Uy, una... ¡Oh! ¡Consiguió un casco, güey! Tengo un casquito de... ¡Ay, me tapa los ojos! Chao Hola, Dani Tengo un casquito de agua Espérate Con esto ¿Me puedo hacer armadura también, no? ¡A perro, amigo! ¡Me veo bien cool! Necesito más bloques de agua, chicos Que iba a hacer más armadura Amigos ¿Alguien sabe por qué mi perro no respira? ¿Tu pez? Está algo tieso Tiene la boca abierta, hermano Ya está muerto ¡Qué chido! ¡Ah, ya está! ¡Oh! La creación es un monstruo, hermano Ya está llorando, Dani Está triste, bro A ver, llora ¡Ay, what up! Es un monstruo, hermano ¿What? Hola, Dani Con permiso Vale, ok Rompemos el... ¡Oh! ¡What the fuck! Amigo, ¿qué es eso? ¿Y sé quién es? ¡Es un monstruo de basura, hermano! ¿Pero es bueno o no? A ver, le voy a dar un machetazo ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Cuidado, cuidado! No vaya a morirse lejos Para que suelte el drop ¿Qué murió? ¡Ay, no sé! Mira, quitaron una bolsa de basura ¡Acasco! ¡Bácala! Espérate, tengo poca vida Ok, vale ¿Te comiste un pez? Ah, ¿me comí tu pez? No, aquí tengo otro Ah, a verlo ¡Ah, míralo! ¡Aquí, hermano! ¡No! Tíralo, pancrecio Vale, ok Hay que ver La bolsa de basura Servirá para algo Hay un crafteo con esta cosa Amigo Acabo de darle clic derecho A la bolsa de basura Amigos, me dio Un tótem de agua Súper extraño Una manzana de agua Y unas botellitas Para todos Una, dos Y la... ¿Y la botella? La mía Te la robó No sé cómo te la robó, hermano Me la tomo ¡Eh, te la robó! ¡Está bien, está bien! Tengo sed, hermano Toma, toma Ya fue, no llores Ok, espérate Tengo... Necesito un bloque más de agua Y no suelto más bolsas de basura Qué triste, hermano Bueno, a ver Hacemos entonces Unos pantalones Ya tengo unos pantalones de agua, chicos ¿Cómo me veo? ¿Fachita? Bien agujoso Mira, pancrecio ¿Por qué pones agüita, hermano? Espérate, ¿what? ¿Esta no la puedo atravesar? ¿Tú sí? No ¿What? Eh, no la puedo atravesar Espera un momento, hermano Por tus botas Sí, espérate ¿Me quito las botas? ¡Ah, perro! Espérate, entonces Todo este rato que nos dio bloques de agua También sirve para construir Entonces, ¿no? O sea, si yo hago esto Puedo hacer puentes ¡Ah, perro! Podemos hacer puentes de agua con las... Ok, falta que consigamos botas para ustedes Qué triste, qué triste ¿Y este tótem ¿Creen que sirva como un tótem normal? ¿O como un tótem así especial, güey? Sí, sí, sí Entonces, ¿qué hago con él? ¿Lo tiro? Me lo pongo en la mano de izquierda ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¿Lo quieres tú, hermano? Sí Vale, te lo regalo A verlo Ahí tienes Está bonito, ¿no? Mejor no Entonces, ¿qué haremos con esta cochinada, güey? No sé, pero... ¡Ay, amigo! Está muy fea esa cosa Ahí está ¡Ey, ey, ey! ¡Se parece a mí, desgraciado! ¿Pero acabo de tener un bebé? ¿O cómo es esto? ¡Felicidades! No, pero esta cosa está muy rara Así está de fuerte ¿Le puedo dar un abrazo? Sí A ver, golpéalo A ver si nos tira un drop ¡Ah, es portable este niño, güey! Es un bebé portable Espérate, o sea, que si lo dejo nacer así ¡Ah, perro! ¿Y me ayudas si yo te golpeo? No ¡Eh, desgraciado! ¡No, niño! Bueno, me secuestraron a mi bebé Ah, hola, gracias ¿Lo puedes devolver? Gracias Vamos a dejarlo Vamos a dejar que cuide la mesa de crafteo Yo qué sé Ahí Maldito ¿Lo puedes...? ¡Pueden dejar de robarse a mi hijo! ¡Por favor! Espero ¡Eh, mira, otro árbol! Espérate Ah, pero esos árboles no crecen Si no tenemos polvo de hueso, ¿no? Bueno, tocó romper los dos a alguien ¡Eh, mira, encontré el pescado de Dani! Vale, mío Ok, voy a empezar a romper más bloques Y ya tengo... ¡Eh, mira! Ya tengo más bloques de agua Podemos hacer un puentecito O su armadura de ustedes Yo creo que Deberán hacerse sus botas Así que les voy a dar Tome Cuatro bloques de agua para ti, Dani Bueno, solo para pagar así, entonces ¡Chapa! ¡Sácate! ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Tienes una espada? ¿Qué? ¿Cómo? Acabo de darme cuenta Que tengo una espada en la... Ok Amigo, creo que si te golpeo Es como un insta-kill, ¿no? Porque mira, te muere después de un rato ¡No, Dani! Empiezas a sudar, güey Independientemente Te vas a poner al rato, güey ¡Sácate, Dani! ¡Sácate! Toma, hazte tu armadura, Dani Uno, dos, tres, cuatro Yo quiero un pata No te mentir, hermano Te mentí Consiguete tus cosas, hermano No es cierto Toma Uno, dos, tres, cuatro Craftéate unas botas Para que ya no te caigas en el agua Y puedas pisarla Ok, sigo Invocando estructura pirámide de agua Yo no veo ninguna pirámide ¡Allá! ¡A la madre, güey! Si se acaba de invocar ¡Es como un templo del desierto! Puedo ver los cofres Y todo ahí transparente Los esqueletos se ven azules, ¿eh? Se ven azules, amigos Con tu espada A la mente es cierto Ya, voy a hacer un puente de agua Supongo Aprovechando que tenemos bloques de agua Así Para que sea cool Pero tú tienes más bloques de agua ¿No, Pancracio? Sí, toma Vale, ahí, gracias Pancracio, necesito más bloques de agua Ah, se está haciendo su armadura ya, el cabrón Rápido, Pancracio Más bloques Muchas gracias Ya casi llegamos igual Estamos a nada Igual podríamos usar bloques normales Pero no te voy a mentir que se... Ya está full agua ese cabrón, hermano Estás muy hidratado, entonces Recuerden tomar agua, chicos Puedo agarrar esta agua también Ah, mira, sí Vamos a tomar agua de esta Vale Perfecto, hermano Ok, entonces hacemos más puente Ya no tengo bloques de agua, Pancracio Se me acabaron Ah, yo tengo... Toma, toma Estamos a nada, hermano Ah, gracias Estamos a nada, hermano Estamos a nada Eh, mira, cuidado Ahí hay esqueletos Cuidado Ah, tonto, tonto Podemos, espete Ponemos una barrera de agua, literalmente, así Y caerles por arriba a los desgraciados Perro, parkour Ay, Dani, le quita la diversión, hermano Ay, qué malo ¿Qué tiene que ser así? Ah, ah Se cayó Y Pancracio está muriendo adentro Se están peleando entre ellos Pancracio Si es como una pirámide del distrito Podemos entrar por aquí arriba, ¿no? Vale, sí Me pongo la espada aquí en medio ¡Vámonos! Hola, señores ¿Cómo andamos? Toma Toma, bolipas Ahí está Vale, con la espada Como que ahora morí después de unos segundos ¿No? ¡Ecuérenlos! ¡Ecuérenlos! Vale, entonces ahora Supongo que podemos picar aquí ¿No? Así ¡Perro! ¡Ahí les voy desgraciados! ¡Los golpeo! Ahí está Muere, 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 muere Ahí está ¿Y qué hay en los cofres? Un diamante ¿Qué es esto? Un palo de agua Más palos de agua Y aquí Más palos ¿Por qué hay palos de agua? A lo mejor con esto les puedo craftear herramientas, eh, chicos O sea, con bloques de agua y palos de agua Sí Hay mucha basura Si quieren, llévensela Pues ya nos libramos de la pirámide, al menos Yo creo que hay que volver Entonces, por aquí se vuelve Así, por aquí Vale, a ver Una, dos, una escalera de agua ¡Eh, no me tapes, gracioso! ¡Parkour! ¡No! ¡Me lo tapaste justo! Amigo, envidio al Dani con su armadura full agua Yo también quiero hacerlo Está bien, manotín Ah, gracias Oh, de hecho, es más Si me dan más bloques de agua Les puedo craftear herramientas Miren los palos que tengo, güey What the fuck Este palo se ve un poquito extraño Si lo ves de otras perspectivas Ah, what the fuck A ver Miren esto Pongo dos palos de agua ahí Y tres de agua Y sí, creo que nos da algo, eh Sí, sí nos da el pico Toma Se lo lleva el que se lo lleva, hermano No voy a hacer más Una espada y un pico Vale, una espada sí les puedo hacer Ahí está Ahí está la espada Que no se caiga, hermano Y ahí se quedan Porque no tengo muchas cosas de agua, hermano Ya solo me alcanza para un pico Vale, ok Hay que jugar bien, chicos Hay que hacer nuestra armadura a todos Y de ahí que seguir rompiendo el bloque Amigo, me acaba de soltar esto Estaba picándolo aquí Me soltó esta cosa Son globos de agua Toma Regalo un globo Yo lo voy a... Yo lo voy a... No sé Yo lo voy a aventar allá Ah, no hace nada, güey What the fuck A ver, avíntamelo No, ¿verdad? Ah, what the fuck No, espérate, sí Ah, what the fuck Ah, me atonaron en agua Espérate, no, no, no Aguas Es un globo infinito de agua ¿Ya vieron? O sea, se me regenera cada vez que lo utilizo Mira Amigo, qué tan rápido creen que pueda darle Amigo, tenemos un montón de globos Eh, podemos hacer un puente de agua Literalmente así, ¿no? Más o menos Amigo, estamos atrapados No, 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 no Vamos a dejar Rápido Rápido Sácame de aquí Me voy a hogar Ahí está Viejo, pica No, el bloque de agua ¿Cuál era? Está debajo, ¿no? Sí Ok, ok Tapen Ah, vale, sí, sí, ahí Y se cayó algo Uy, esperemos que... What the fuck Hay un montón de globos Todos los globos que explotaron allá abajo Ya estamos full equipados, hermanos Y entonces hay que seguir rompiendo esta cosa Hasta que sale algo más No, mira, más botellas de agua Más bloques No sé si habrá otro crafteo con bloques de agua Al rato, miro si... Ay, ¿qué me dio? Ah, espérate, tengo una manzana No me di cuenta Ah, es verdad, la manzana No me la he comido A ver, ¿qué pasa si me la como? What the fuck Tengo... Tengo tres barras de vida amarilla Y mi barra no Tengo cuatro barras de corazones, amigo Ay, otra manzana Gracias, hermano Otra, vale, tengo una A ver Eh, está tirando ahora como más cosas Hay más manzanas, güey ¿Será que viene alguna cosa mala? Yo siento que sí, eh Si nos empieza a dar cosas buenas el mapa Yo creo que es porque sí, eh Te voy a tirar, voy a tirar este... ¿Qué tiro? El pescado de Dani Mira la barrita, está por la mitad Vale Ah, ya casi llegué Ah, sí, es verdad Ya estamos a la mitad Ok Ah, sí, espérate Este no era... Este de aquí no es Espérate, lo voy a tapar para confundirme Ok, ahí, aquí está ¡Ah! ¡Hermano! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esa cosa? Amigo, Bob Esponja Me, 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 me tumbó Amigo, y se divide ¿Qué pedo? Dice Bob Esponja Figura cuadrada Me tumbó otra vez Amigo, ¿qué pedo con el desgraciado? Se duplica cada vez que lo matamos ¡Qué muerde! ¡Ay, qué muerde! ¡Sácate, sácate, sácate! ¡Sáquense, malditos! ¡Son slimes de Bob Esponja, güey! ¡Sáquense, sáquense! ¡Sáquense, sáquense! ¡Sáquense, sáquense! ¡Sáquense! Ahí está, murió ¡Dónde está Patrice, desgraciado! Amigo, amigo, vuelan ¡Vuelan! ¡Mira, mira, mira! ¡Vuelan los desgraciados! ¡Aquí abajo están otros! Vale, ok Primer jefe destruido, supongo Vale, hay que seguir rompiendo esto A ver si sale otra cosa Yo digo que ahora tocaría una estructura O otro jefe, ¿no? ¡Súmate, vete! ¡Vete, vete, vete! Amigo, me dio un tridente ¿Cómo? ¿Y eso, Paquís? Me dio un tridente No sé A ver, mirad Ah, tiene lealtad el tridente ¡Qué de ese manchito, güey! ¡Qué bueno! ¡Está bonito, hermano! Lo podemos tener de más... Igual hay otro acá, ¿eh? Y está volando ese güey Está más chido ¡No manches! Lo que me tocó ¿Qué le tocó? ¡Un palo! Toma ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ve, hay un way of Esponja abajo! Amigo, cuando caí Vi un way of Esponja abajo todavía ¿En serio? Voy a... Voy a... Voy a abrir aquí ¿Aquí abrimos? Sí, lo acabo de ver, te lo juro, güey A ver, lo voy a apuntar con el tridente ¡No, estaba ya! Está... ¡Está subiendo! ¡Acaba de subir! Lo vi subir, güey Mira, ahí está Chu Ya está, eran todos Ahora sí, tapamos esto Chu Ahora vamos a seguir rompiendo esta cosa Ya vamos... Ya pasamos la mitad ¡Oh! ¿Qué pasó? Me dio un lagazo, algo pasó Nos acaba de dar unas pistolas Hermano, ya tengo la mía Nos acaba de dar unas pistolas Nerf ¿Y cómo la disparo? ¿Eso no puedo dispararla? ¿Será que tengo que recargarla? A ver Con botellas de agüita ¡Oh, sí es con botellas! Sí, es como gasta botellas de agua Ok, va a rellenar un montón de botellas de agua así Ya tenemos aquí un par Y ahora ya podemos disparar entonces, güey, es como un ¡Piu, piu, piu! ¡Se mojó, hermano! ¡No, me vas a matar, me vas a matar! Tranquila, tranquila, hermano Tranquila, sister Ok, tenemos entonces un tridente El tridente está cool, eh A ver, te lo voy a dar a ti Bueno, te lo voy a dar a ti ¡Ah, muchas gracias, hermano! ¡No, se cayó fuera! No, lo tiene para... ¡Ah, no! ¡No, lo tiene Dani en el inventario! ¡Ah, vale! Ok, tengo cinco manzanas Te voy a dar una a ti y una a ti, hermano ¿Vale? Para que las tengan Ok, y voy a seguir rompiendo este bloque Para ver si pasa algo ¿Qué? Lancé el tridente y no regresó ¡Ah, no, sí, viene! Ahí viene, ya ¡Ah, aquí está! Vale, ok Ah, ya estamos casi llegando ¡Uy, su madre! ¡Uh! Ok, ok, ok Se la guió Invocando estructura, monumentos y arico ¡What the fuck! Ok, tocó ser un puente Ok, chicos Estoy viendo que hay un montón de guardianes aquí Vamos a comer esto Y si mejor no entramos No, hermano No mata nada a mí Mátalo, mátalo, Dani Mátalas eso Ok, quiero que vean... Eh, pudimos haber hecho el puente Con globos de agua Ahora que lo pienso Buena idea Pero se me acaba de ocurrir algo, hermano Ahora puedo cumplir mi sueño De ser una... Una manguera de esquerdilla en los pastos Mira A ver Ah, sí, pues Ya viste, hermano Ok, ¿y esto? ¿Lo rompemos y entramos o se puede pasar? Amigo, hay guajolotes allá adentro No, no se puede pasar Creo que si lo rompemos Creo que si lo rompemos va a ser mala idea Bueno Ya le abriste paso a todos estos desgraciados No puedo No, hermano Hay un guardián adentro Ok, pero si rentamos el globo Creo que podemos romper los bloques, ¿no? Porque genera agua ¡Mírate! ¡Está la burbuja sucia ahí, güey! ¡Qué pedo! ¡Ese es el guardián! Hola, ¿cómo andamos? Hay que sacarla de ahí, amigo No sé cómo ¡Liberen a la burbuja, hermanos! ¡Rápido! ¿Te ahogas? ¡Rápido! Por no, hermano ¡Párale con el chorro! Es verdad, pero espérate No tengo chorro, amigo He comido bien esta semana No tengo diarrea ¡Guau! Casi se mata Me está matando, me está matando Me voy a comer la manzana Es que estoy dejando que salga, hermano Para que podamos golpearla afuera mejor Ahí está ¡Ha salido! No, no salió Amigo, casi me olvidé Que tenemos que tomar agua, ¿sabes? Ya estoy riendo mi hidratación Lo bueno es que La burbuja sucia ya la liberamos Pero no ha hecho nada No sale, no sé Igual eso hay que matarla Es chiviada a lo mejor Muerte, 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 desgraciada ¡Ey, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, su madre me pegó! Espérate, va a comer ¡Guau! ¡Me mató de un golpe! ¡Amigo, esta colchilada ha matado de un golpe! Tiene que soltar algo épico, hermano Mátela, mátela Ve, comí una manzana para aguantar más Toma, toma, desgraciada Toma, toma ¡Ay, ay! ¡Terminla! Aguanta, aguanta, aguanta ¡Guau! ¡What the fuck, amigo! No, si está potente Ok, plan B, todo Dispárenle con la... Con la... Ahí está, chicos La pistola de agua, ¿ok? Ah, espérate Ve, como una manzana Si no, si muero 100% ¡Dispárenle a la desgraciada! ¡No, creo que se muere! ¿Qué le estamos dando, güey? Porque... No sé si le estamos dando ¡Síganle golpeando, chicos! ¡Que se muera! Le voy a dar con la espada, amigo Yo confío No, no me pegues No me pegues No me pegues Hay que tener mucho cuidado Con que nos peguen Porque la desgraciada Sí pega muy duro, hermano Supongo que hasta botarla Vamos a seguir golpeándola, hermano ¡Ya muere, hermano! ¡Maldita, hermano! ¡Es muy presidente! ¡Mátala! ¡No! ¡Se dividió! ¡Hermano! ¡Sáquese! Ah, vale Estos mueren de una Estos mueren de una Son chiquitos Son chiquitos Muerte, muerte, muerte Muerte, maldita, muerte Mátalos, mata a sus hijos ¡Que no nazca nadie! Creo que ya los matamos, güey Amigo, no soltó nada O sea, ¿qué pedo? Ah, sí, aquí está Tantas horas matándolo ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿Esto? Unas punch Está cochinada, hermano ¿Eso? ¿Tanto para eso? Están como media hora peleando Contra este bicho Para que no nos den nada Ah, bueno Pues buena idea A ver, pues a ver Si encontramos algo Amigos, no hay nada Vámonos de aquí Llamarte Conseguimos una esponja Nuestro trofeo Vamos a ponerlo ya en la casa Al menos Nuestro trofeo Lo pondré aquí, hermano ¡Qué bonito! ¡Qué orgulloso! Matar una cosa Por una esponja Sí Está bonita Y ahora tenemos ya El bloque de agua A punto Digo, la barra de arriba, hermano La barra de progreso Ya está muy avanzada, ¿eh? Yo creo que ya casi terminamos Así, yo sigo rompiendo Ah Necesito tomar leche Ah, perro, espérate Ah, no, sí Me dio ahorita totote, hermanos Otro, otro Sí, otro hijo ¡Es un imbécil! ¡Maldito ladrón, hermano! Y lo avienta al suelo Es un pinche inútil, hermano ¡Mi maldito bebé! Bueno, conseguir otro, total Salen a cada ratito, ¿no? Más o menos No, no, no Es tu mano ¡Su madre! ¡Amigo! ¡What the fuck! ¡Qué pedo! Apareció una aldea de aldeanitos, güey Amigo, sabe lo que tocó Y tenemos aparte Ah, bueno, está haciendo el puente Me gusta ¡No puedes, Dani! ¡Continúalo! Amigo, ya la acabé Mira Ya lo logré Ah, bueno Vamos, tira Llegué primero que todos, hermanos Son unos lentos A ver, vamos a ver primero What the fuck, espérate ¡Y papá pitufo! ¡No, papá pitufo! ¡Muéranse todos, desgraciados! No tienen derecho a estar en esta aldea ¡Muéranse! ¡Hay muchos cofres! ¡Chu! Ahí está Hay muchos cofres, sí, ¿no? Como que hay un montón de cofres en cada uno Hay mucha botella de agua también, ¿no? Amigos Tienen que salir, tienen que salir, tienen que salir a ver esto Tienen una vaca aquí ¿Qué? Vean, vean Resulta que no solamente eso Sino que mira, acá está un pitufo venudo ¡No manches! ¡No toman con el golem, hermano! ¡Esto es asqueroso! Ahí está, les doy un espadazo ¡Adiós! ¡Muerte, cofres por el poder del agua! Ah, gracias Listo ¡Tenemos ahí! Vale, pues tocó matar a todos los aldeanos, amigo Y llevarnos todas sus manzanas ¡Amigo, tienen un herrero! Y aparte un golem Toma, desgraciado ¡Ah, ah, ah! ¡Era broma! ¡Era broma! Ya, es que un golem me estaba pegando ¡Ah, perro! ¡Tienen un cofre de estos de los Enderman! Pero no tiene nada Y aquí, más cositas Ok, pues hay que seguir llevándonos todo lo que tengan, hermanos No olviden matar a todos los aldeanos No pueden haber testigos Y sobre todo ¿Hidrátense a todos? No, sobre todo ¡Ah! Y sobre todo hidrátense, chicos, ¿vale? Voy a entrar aquí a esta casita ¡Uy! Tienen una escalera y todo, hermano A ver Y aquí hay Igual va ¿Qué son? ¿Cómo? Sonó como el portal ¡El portal! Sonó el portal activado, hermano ¡What! ¡Ah, la bestia! ¿What? Espérate, pero eso pasó cuando agarré ahorita una cosa ¡Ah, espérate! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Agarré una botella, güey Y tiene un papelito ahí adentro Así no se ve, güey Cuando lo agarré, eso No, eso Y a ver, ¿qué dice? Mensaje en una botella Ayuda La dragona tomó el control de nuestro mundo Y tuvimos que mudar nuestro océano a Lend Pero ahora la dragona nos ha seguido Ay, pobrecitos O sea que la dragona los conquistó Y nosotros venimos a matarlos a todos y a conquistarlos Bueno, vamos a Lend entonces ¿Nos ayudamos o matamos primero a los aldeanos que sobraron? Sin testigos, sin testigos, sin testigos Era broma, era broma, hermano ¡Con la pistola! ¡No! Bueno, sí ¡Tomen, malditos! ¡Que nadie se le iba! Ahí está, creo que... ¡Ah, que hay un montón! ¿What the fuck? Bueno, adiós, adiós Se va a explotar ahorita ¡Bum! Amigos, llámate a todos los aldeanos Ya somos libres de irnos ¡Uy, hay un cofre doble ahí! Espérate, esto no me lo robé Acabo de escuchar ¡Ay, me faltaron estos desgraciados! Amigo, quedaban tres Ahora sí ya murieron Ya está Vale, me llevo... ¡Ay, perro! Más manzanas y más bloques Pues me llevo todo esto ¡Listo, chicos! Ahora sí ya me robé todo Bueno, todo lo que me servía ¿Cómo que métete? Ya tenemos esquinas Ah, bueno, también encontramos esto Mira, te regalo Esto, esto, esto Hermano, me los debías, güey Desgraciado Ay, no puedo agarrar todos Fija, tiro a basura Y son cuatro tótems, entonces Tótems de agua, vale Entonces voy a ponerlos aquí Y los tiramos en el LEN, ¿no? Para que sean chidos Vale ¡Adiós, chavales! ¡What the fuck, amigo! ¿Qué es esto? ¡Bienvenidos a LEN! Amigo, qué pedo Supongo que hay que romper esto Y salir, ¿no? De aquí O sea, sí, pero Kupuchiko Mira, por acá, por acá, por acá Nos vamos a ahogar, güey Está yendo más el viejo, ¿eh? Está yendo más rápido Dios mío, aguanta Nos ganó el abuelo ¡Falte, viejo! Ahí está, hola, amigo Vale, voy a tirar mis hijos por aquí A ver, ahí hay uno ¡Nace! Yo también se acuestré uno ¡Maldito! Hay que nazca dos ¡Eh! Gracias Vale, hay que nazcan otros Ahí está Perfecto, hay que nazcan cuatro Vengan conmigo, precioso Maldita sea ¡Ah, bueno, son inmortales! Pensé que iban a morir Vale, ok Venga para acá Ok, primero veamos algo Podemos romper los de esos pedestales Con la pistola Ok, no No, 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 deja What the fuck Es esa cosa Es un avatar Sí, sí, deja A ver, es una ballena ¿Sí llega? Sí, pero a las chiquitas Los que están cerquita A ver, chiquita Yo diría tamaño promedio Ah, mira, sí Ok, ok, ok Ok, voy a usar yo creo que Los bloques de agua para subir, ¿ok? ¡Amigos! ¡Me están golpeando a mis hijos! ¡Se están rebelando! Sí, no sé Los voy a matar Ya Murieron todos Espérate que los vuelvo a hacer que nazcan, hermano Yo no sé por qué me están pegando los desgraciados Ahí, ahora sí a subir, chicos Y a romper todos los pedestales que podamos Lo bueno es que tengo un montón de bloques de agua Puedo aprovechar eso Creo que casi estoy llegando, güey Oye, ¿qué pedo? ¿Cuál me subí? Es la más alta de todas Hola Ahí está Vale, subimos Y creo que de aquí también puedo romper varias, ¿eh? ¿O no? ¿La rompí? Sí No, no la rompí, creo No, no, no Esa no la rompí yo A ver, desde aquí Yo estoy rompíndola No, el globo no, el globo no El globo va a taparla con agua, güey Se va a volver una cápsula Vale, creo que puedo romper esta de aquí Desde lo alto Así No, no, no No, no No la tiene, hermano Desde aquí tiene que entrar, hermano ¿Cómo que no entra? Dios, voy abajo Ahora sí, desgraciada Perfecto Me enojó Vale, ¿cuántos quedan? No sé cómo me mató la dragona, chicos Hola, dragona ¿Cómo andamos? Me extrañaste, hermano ¿Ya rompieron todos? Sí, amigo Pégale Mis hijos están ahí solos Hijos Vengan aquí, acompañen a su pa... ¡Ahorquenlos! Otra de los hipótesis Ay, cuando mato a uno Se convierten todos en tótem Se ve bien cagado Vale, tiro uno Pa, 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 pa Miren, miren, miren Se convierten todos, güey Y es como que No, no pueden salir Se convierten todos Ey, no le disparen, cabrón Ey, ya vi la dragona Espérate Pégale, pégale Rápido, 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 rápido Con la espada Con la espada Para que muera de una, hermano A ver, pégale En la cabeza, en la cabecilla Ahí está, ahí está Ahí está No Se va a morir A lo mejor la espada de agua No le afecta a la dragona Ah, estoy bien Al menos tenemos daño de caída Por las botas de agua, creo, güey Ahora tiene que esperar que baje ¡Ay, mira, mis hijos! Están aprendiendo a pasar Minecraft ¡Ataquen mis bebés deformes! Está bajando Y perdí mi tridente Lo meté Vale, pongo aquí Toma, toma, toma Ahí está Ya recuperé mi tridente La agarra a Picasso ¡A la madre, los niños! Ahí está ¡Oh, el tridente sí le hace buen daño, güey! Miren, miren, miren Yo nunca le había golpeado a la dragona con tridente Una más y muere, güey Ahí le di Vale, ven aquí, bebé Ahí está Otro más Oye, soy bueno con el tridente Uy, hay clic que ya ha fallado ¡Hala, hala, hala! Miren, miren, no fallo ningún ¡Al perro! Sí, no fallo ningún Hermano, sí, miren ¿Cuál? Está bueno Cerré los ojos Por eso no le di ¡Mi tridente, hermano! Ahí está Está nada ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Pégale! Ahí, ahí, uno más ¡Toma! ¡Otro! Tenemos que matar la con tridente, hermano ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es el momento! ¡Cómo! Ah, bueno, hay que esperar a que llegue, chicos Quiero matar a la con tridente Es mi sueño Espérate, ya me lo vuelve Ya casi, ahí está ¡Y ya! ¡No puedes, tonto! ¡Pégale! ¡Pregale! Me dejó el tridente en la cara, güey Ahí tienes, dragona Espero que te haya gustado ¿Me sigues? Te voy a cerrar en agua ¡Toma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Chicos Oh, no, oh, no Espérate 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 ¿Pancracio? No sé Se metió al mono ¿Dónde está? Ah, maldito de gracia Bueno, espero que les haya gustado Puchipuchipu Y... Adiós, Dani ¡No, niño! Adiós, hermano ¡Hasta la próxima! ¡Que se metió al mono! ¡Gracias!